Hoy, a partir de las 3 de la tarde, en la Plaza Alfonso López, se realiza un donatón biomédico, jornada liderada por el Hospital Rosario Pumarejo de López. Bueno, esta actividad ha sido promocionada, impulsada, e inclusive es una iniciativa de la Cámara de Comercio, en cabeza del presidente de la Cámara de Comercio de Valle de Upar, el doctor José Urón, quien, con un grupo también de empresarios, tanto del sector privado como del sector público, nos han permitido, de una u otra forma, realizar este donatón, que se va a realizar a partir del día de hoy, de las 3 de la tarde, hasta el día domingo, con la finalidad de recoger algunos recursos, o inclusive recibir, en calidad de donación, algún mobiliario hospitalario y equipos biomédicos, que permitan, de una u otra manera, fortalecer los servicios del Hospital Rosario Pumarejo de López. Bueno, las personas que desean contribuir, ¿a dónde se pueden acercar? Bien, hay dos métodos de poder aportar o contribuir, uno de ellos es que a partir de las 3 de la tarde, en la Plaza Alfonso López Pumarejo, vamos a tener varias actividades, va a haber una muestra gastronómica, vamos a tener también una muestra de emprendimiento por parte de unos pequeños empresarios, e inclusive vamos a ofertar servicios, que normalmente se prestan en el hospital de manera gratuita, como consulta de medicina general, como consulta de pediatría, consulta de dermatología, consulta de ginecología, estamos haciendo una campaña de donación de sangre, tenemos también algunas enfermeras haciendo toma de presión arterial, e inclusive vamos a contar con la asistencia de algunos psicólogos y algunos nutricionistas, para unas charlas de interés común. Allá en esa área, en la Plaza, podrán encontrar dos cuentas bancarias, tanto una del Banco del Occidente, Cuenta Corriente, como el Banco de Colombia, Cuenta de Ahorros, donde podrán hacer una contribución, dependiendo obviamente del aporte que quieran contribuir de manera solidaria, o si lo prefieren, podrán también entregar en calidad de donación algún equipo mobiliario, llámese una silla de ruedas, llámese una camilla, o una cuna pediátrica, o un fonendoscopio, todo lo que requiere el hospital es el apoyo y la contribución por parte de los usuarios, por parte del sector privado, que nos permita garantizar un servicio con dignidad, con calidad y con oportunidad. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.